A ver, vayan despertando a todo el mundo porque hoy se viene el episodio 29 de este modo carrera, se viene el episodio 29 de este modo carrera, nos quedan 16 jornadas para intentar ser campeones de liga con el Real Valladolid, ya sabéis que pase lo que pase, se campeone o no se campeone en esta temporada va a ser nuestra última en Europa, siguiente temporada vamos a jugar en un equipo de América sí o sí, así que estate atento porque nos tienen que llegar ofertas, nos tenemos que poner ahora también en transferibles y nos tenemos que poner un poquito de ropa porque vamos desnudos, vamos totalmente desnudos, no tenemos ningún tipo de sentido de la vergüenza con lo que estamos haciendo este año en la liga, vamos también a por el récord de Leo Messi de 50 goles y quiero que lo viváis conmigo, así que venga, vamos para allá Eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vieses también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo Y, hey, Sports, final de temporada, espero que sí ¿Cómo vamos de posiciones? De posiciones vamos con 39 puntos, nos saca 11 el FC Barcelona, que es el segundo y el Real Madrid, que es el primero, me parece, 13 puntos, tío, vamos allá, hay que darle muy fuerte y muy seguido, eh No estoy hablando de fútbol, hemos fichado a Piero Marino, la verdad es que me la pela una barbaridad, con estar con el primo de Giorgio me vale Hombre, Giorgio, tenemos al primo de Giorgio en la portería, eh, tenemos al primo de Giorgio en la portería Me dijo el chat, oye Samu, tienes que verte la entrevista que le han hecho al portero que asegura que es primo de sangre de Giorgio Y he dicho, pa'lante Que no tengas sentido, que no tengas sentido, que no tengas sentido, que no tengas sentido Vamos a intentar resolver los partidos rápido Ahí mi tío Paco no pito falta Porque al final la liga es larga y dura Mamma mía, Giorgio Se vendió Giorgio Eso no era fuera de juego, sepas, eh No es fuera de juego eso Yo no sé, yo no sé si estaba fuera de juego, ese man Yo apostaría el huevo de DJ Mario a que sí Por cierto, ¿habéis visto el huevo de DJ Mario? ¿Vosotros creéis que es Edith o que realmente el DJ tiene ese huevazo? Hablando de huevos Hablando de huevos El portero del Villarreal tiene los míos que le dan aquí Le dan aquí los huevos de Samu Galicia Pum, 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 pum Golazo, ya hemos empatado, no pasa nada Ah, coño, que no lo he hecho Que no lo había hecho, perdón River o Boca River o Boca, que decida el chat ¿Esto qué es? Dos tiros ha aportado goles Dos tiros, dos goles Toma ¡Árbitro! ¡Conche Sumare, árbitro! ¡Conche Sumare! Te estás cargando el fútbol La tenía que haber pasado Muy chupón he sido ahí Tiro del exterior Tiro mágico del exterior Que siempre me ha funcionado Contador, por favor Contador Llevamos uno Y muchas gracias a Ale 1, 2, 3, 4, 5 Kai por ese follow también Estoy cansado, chicos Estoy cansado No paro de levantar a este equipo No paro de levantar a este equipo Cuando me metan otro gol Me va a dar un tiro No tengo fiesta de cumpleaños, eh Menos mal, Giorgio, hijo Menos mal que seas tú El primo de Giorgio ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡La gano! ¡La gano, pero monten la contra, por favor! ¡Es buena! ¡Ah! ¡Buah! Me han mareado ahí Me han mareado Samu, me gusta una pibita de mi salón Y la tengo al lado Pero según que tiene novio ¿Qué hago? ¿Me espero? A ver, has dicho que tiene novio No que tenga amante El amante puede ser tú perfectamente Respeto Respeto 100% Pero escríbela y a ver qué pasa, ¿no? Sí, hombre ¡Qué pitas! No puedo más No puedo más No puedo más Yo me voy del campo Me llevan esposado Me voy del campo Con estos robos yo no puedo Liga adulterada de mierda 3-2 Uf, si me hubiese quedado Falló el penal o no No sé si llegó a tirar el penal o no, gente Me fui Abandoné a mi equipo Abandoné a mi equipo Podríamos haber ganado eso Va a estar imposible esto, ¿eh? Tenemos 39 puntos Oye, Samu Aprendí un tiro Remelo Desde fuera del área ¿Lo quieres aprender ahora? Habla Ocaya para siempre Enséñamelo, Valencia 31 goles Máximo goleador Contra el Cádiz En simulación rápida En la ida Nos ganaron 1-0 Así que hay que reponer Estos 3 puntos que perdimos ¡Eh! Me ha metido literalmente cuerpo Ni ha tocado la pelota Y el árbitro con Chesumara Y no ha dicho nada El árbitro apoya la violencia ¿Y el pelo de este man? El pelo de... ¡Eso es roja! ¡Sácale roja al peluca! ¿Qué hace Brian Hill en el Cádiz? Por favor, si Brian Hill es buenísimo ¡Hala! Enorme Brian Hill Bien jugado Sin excusa Sin excusa Sin excusa Sin excusa Sin excusa Solo talento ¿Dónde están Los que dicen 99% penales 1% ¡Aquí estamos! La del rayo McQueen Es que esta jugada Es solo mía Solo mía No sé cuántos metros hay Bueno, no está tan lejana La verdad Quería que había sido Desde más lejos Con uno menos Hay que ajusticiar a este equipo Sonrían gente Les están grabando ¡Bruh! Pura calidad Hay que aprovechar este partido Para acercarnos al récord de Messi Teníamos 31 32 33 goles Estamos a 17 goles Del récord de Messi Se puede Se puede Se puede perfectamente A mí Anzo me gusta Desde que estaba en River ¡Boo! Pues mira Gol dedicado a Anzo Fernández ¡Bruh! ¡Qué pena no haber coincidido Contigo en esta carrera Hijo ¡Hack trick! 30 y 4 goles ¡Boo! Lo voy a volver a hacer 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 Lo volví a hacer, gente Contador de palos, por favor Después de este partido Me voy a cambiar el nombre En el dorsal Y me voy a poner palicia Fuera coñas Fuera coñas Ya vale Ya vale la broma Pero tarda mucho En cargar ese disparo ¡Boo! Mira que pase ¡Sí! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón, coño! ¡Bruh! 35 goles A 15 de Leo Messi Y quedan muchos partidos A la Premier no Ahora me voy a Puro Colmebol Porque es que ahora va a empezar A bajar la media muchísimo Del jugador Creo que voy a pedir cambio Voy a pedir cambio Porque quedan muchos 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 partidos Y hay que estar fresco Aunque bueno No jugamos ni Copa Ni Liga Bueno, Copa sí Aunque bueno No jugamos ni Liga Ni Champions Ni pollas en vinagre Este año Hemos dado asco No asco Porque a ver Europa no hemos jugado Con el Real Madrid Pero en Copa, tíos La del Betis Me sigue doliendo todavía ¿Eh? ¿Puedes salir la pelota ya? Por favor ¿Y me cambian? ¡Giorgio! 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 Solo conozco a Giorgio ¡Giorgio! ¡Ojo! 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 ¡Buah! Es que este tío es enorme Parece jugador Es Lebron James Pero ¿Cómo tiene tanta velocidad Este tío? ¡Buah! ¡En tu cara, Lebron! ¡Buah! 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 5 goles Repoker Creo que es el segundo partido De toda mi historia De toda mi carrera Como jugador En el que meto a 5 goles Atlético de Madrid Y Cádiz Vacunados Las 5 dosis Les he puesto Posiciones Seguimos quintos Tío Tenemos un partido menos 42-43 44-45 Si ganamos Vamos cuartos Al Levante Vamos allá ¡Va! 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 ¡Que no te hagas sentido! ¡Que no te hagas sentido! ¿Otros 5 goles ¿Otros 5 goles hoy? ¿Otros 5 goles hoy? Como siempre Un placer Narrarle El partido Junto con Paco González A puntito De ver Comienzo Un nuevo partido De la Liga Santander Vamos a ver Al Real Valladolid ¿Que haces Levante? ¿Que haces Levante? Ay que no es el tío Paco Que es la tía Ramona Esta me pilla Todo en contra Siempre ¡Toma! ¡Jódete palice! Tengo tanta mufa Tengo tanta mufa Que me voy a empezar a llamar Mufasa O Mufalicia El pelo de la mala suerte Deberíamos ir a nuestra Barbería Latina Después de este partido Para romper la mufa Y terminar la Liga Con buena vibra La gano ¡Vamos Neymar Humilde! ¡Pero Neymar Humilde! ¡Que es pa'lante! ¡No pa' atrás! Dan ganas de retirarse Comandante Mi comandante Leo Dan ganas de retirarse Barbería Latina de confianza Chicos Vamos a donde nuestro colega Brian A que nos peine bien Si gano en la Liga Con esto Si rompo el récord De Leo Messi Con esto O vamos Vamos ya full pelado Full Ronaldo Nazario Nos podemos poner El Ronaldo Nazario Ya A ver A ver A mí A mí A mí A mí la de rapadísimo A lo Beckham Me flipa ¿Eh? Igual es momento De ir ya rapado Este fue Prime Este fue Prime Y me voy a volver A dejar barba Ahora sí Oye 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 no estaría mal Teñirme de rubio En la vida real Me teño de rubio En la vida real Con el degradado Y todo Y me dejo la barba Esa Va 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 Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que bien Que bien Buscó el hueco Bo Prime 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 Primalicia Que poquito Necesitamos para hacer un gol Giorgio Joder Menos mal Enorme Giorgio Siempre confié Al principio dudaba De que fuese el Primo Real Pero es que es el Primo Real Chicos ¿Vale? Toma Dale Eso es Neymar 2 ¿Vale? ¿Vale? ¡Para adentro! Esto es Prime Chicos Es imposible Que perdamos ya Un partido De todos los que nos queda Es Prime Mufalicia Lo hizo de nuevo Toma Toma Pa Bu de espuelita Mira Mira como vengo Como un avión Como un avión Sin sentido Puh Hack trick Sin sentido Y voy a pedir cambio Que la liga queda mucho Y estamos en Prime Hay que aprovechar La buena suerte que tenemos ¿Cómo vamos? Cuartos Joder Nos saca 15 el Barça Y eso que es el segundo 15 el Barça Y eso que es el segundo Y el Real Madrid 16 Joder, es que no aflojan La madre que me parió, que no somos ni titulares 0-1 Va, 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 que no tenga sentido Por un único que me lamento Es por haber perdido una final contra el Flamengo Eso me lo puedo decir a mí mismo, amigo Me lo puedo decir a mí mismo Que yo perdí una final contra el Flamengo siendo de Boca Jugando con Boca En un rato sale Killpump El Hogwarts Legacy En un ratito, terminamos esto y vamos para allá La Predi, coño No, este no porque no lo hemos jugado entera No meto Predi aquí, que son pocos minutos En lo que meten los puntos Ya termina el partido, no tiene sentido En mi vida real En mi vida real, a mí me gustaría Haber sido jugador del Real Madrid Empatan el partido, chicos 20 minutos 20 minutos Joder Yo creo, estoy seguro que si no ganamos este partido Se va la liga ya, eh Toma ¿Pero qué hacéis yendo para atrás, chicos? Es que no entiendo por qué cojones están jugando para atrás Todo el rato los jugadores estos Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo, tío Pero lo estáis viendo ¿Por qué todos los pases son para atrás? Los queda mi equipo ¿Por qué todos los pases son para atrás, tío? Tienen a Nkunku Bueno, el Atletic Bueno, el Atletic con Nkunku Es que es de coña esto ¡Toma! ¡Qué pita el puto fuera de juego ese! ¡Conche Sumare! Hemos perdido la liga, chicos Hemos perdido la liga Solo me queda ganar el récord de Messi Es imposible sacar a este equipo campeón ahora mismo, eh Mira, mira, mira Mira lo que nos hacen Mira lo que nos hacen ¡Toma! Nada, la paras como quieres La paras como quieres tú ¡Dale! ¡No! La estaba pidiendo, tío Porque la he pedido Y dos segundos después Me sigue dando el pase ¿Puedo pedir cambio? No puedo pedir cambio Hemos perdido la liga Ni Primelicia ni Poyas Se acabó la estafa de Primelicia Esto no es Prime, chicos Si perdemos no es Prime ¿Qué hacen? ¡Puta mierda de juego! ¡Qué puta mierda de juego! No puedo entrenar Encima no puedo entrenar Posiciones Que es imposible Es imposible ganar esta liga Estamos a 15 y a 16 Entrenamiento ¿Ahora me dejas entrenar? Gracias A ver si puedo volver a ser titular Por favor, que nos estamos jugando la liga 40 Quedan 10 partidos Y estamos a 10 goles Del récord de Leo Messi 10 partidos 10 goles ¡Va, va, va, va! Me quedan 10 goles 10 goles 10 partidos Para el récord de Leo Messi Cansa mucho mentalmente esto Esto mentalmente cansa mucho Es que es un reto mayúsculo Sacar a este equipo campeón Me voy del campo Si eso es penal Me voy del campo De verdad Me voy del campo 2-2 La puta madre que me parió Ah, bueno Que en lao irá el resultado Y hemos Hemos metido De hecho habíamos hasta remontado La madre que me parió Me voy del campo De verdad No lo aguanto Antes que nada A ver cuántos goles llevamos Quedan 9 partidos 9 goles Para igualar a Messi 9 partidos 9 goles 9 goles Para igualar a Messi Goles 41 Récord de la competición 50 Podemos No vamos a ganar la Liga Yo creo que no vamos a ganar la Liga Ni de coña Pero por lo menos Vamos a romper el récord de Messi Y que se vea Al lado de Samu Galicia Real Valladolid Roto con el Real Valladolid Va, coño Por favor Por favor Cachao 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 Por favor 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 Sí, coño A 8 goles del récord de Messi A 8 goles del récord de Messi Quedan 8 partidos Quedan 8 partidos Y ponemos por delante al Real Valladolid Todo joya Literalmente no ha tocado ni la pelota este man Me ha rollado Pero el árbitro no dice nada Para los pibitos de la grada Para celebrar esta victoria Mira que pase Como viene Este man es un avión Te lo juro Envía el balón lejos de la zona de peligro ¡Boo! A 7 goles del récord ¡Bruh-luh-luh-luh-luh-luh-luh! Dame Esa es Esa es Haktrick, 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 Haktrick No ¿Esto qué es ya? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto ya? Contador de palos, por favor Pero déjame el gol, coño No me despele al Si he estado bien así ya La voy a tirar a reventar a la izquierda Sin ningún tipo de sentido ¡Pum! A seis del récord de Leo Messi Seis del récord Va a pedir cambio O bueno, no, no, no A ver si podemos meter otro más Porque nos quedamos a cinco con nueve partidos Y así superamos el récord Porque lo podemos igualar, pero hay que superarlo, coño Cuarenta y cuatro goles en treinta partidos No tiene ningún tipo de sentido Más arriba el balón Ya te lo he dicho en los entrenamientos Perdón, joder ¡Boo! Mira, 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 mira La madre que me parió, tú Es que no salgo ni la repetición La he reventado, eh La he reventado Pacheta loco, obviamente Cuarenta y cinco en treinta y un partidos Para igualarlo tenemos que meter cinco goles en siete partidos El jugador tiene treinta y uno Treinta y dos Treinta y dos ahora mismo tiene el jugador Contra el FC Barcelona, chicos Volvemos al Camp Nou Y además el Barça no nos va a dejar meter ningún gol Porque encima le estaríamos quitando el récord a Messi, eh Joder, macho Está roto esto Está roto de verdad Está roto de verdad, por favor Que lo juegas en fácil, Samu Lo juegas en fácil Eres manco, Samu Y lo juegas en fácil Por eso metes tantos goles Pfff Póngale con dos que se viene Sí, abuela Se viene el Barça, me parece a mí Se viene el Barça Aquí está Kessier Kessier Quiere hacer daño ahí Supera al contrario Es el Musiala Vuelva a galopar, Samu Galicia por el Camp Nou ¡Vamos! ¡Vamos, cojones! Me voy a... Uy, iba a decir la palabra que empieza por F, chicos Al Barça yo solo ¡Ay, Dios mío! Venga No va a tener sentido, eh No va a tener sentido, mira Desde mi área Desde mi área El genio del fútbol mundial El genio del fútbol mundial ¡Cachao, cachao, 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 cachao! ¡Pero cabronazo! ¡No me la creo, por favor! ¡Me están filmando en 4K! ¿Qué hacen? ¿Por qué la sacan ahí? Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada, chicos La madre que me parió Un minuto Que me voy a colgar de un árbol Me lo he pensado mejor, chicos Al final no me voy a colgar de un árbol Al final no me cuelgo de un árbol Bueno, quedan 10 minutos Quedan 10 minutos Me fui a colgar de un árbol Pero al tirar la cuerda Le di al palo O yo solo o nadie ¡Penal! ¡Tío Paco! ¡Joder! A 4 goles de empatar a Messi En las danas salió mal, chicos Salió mal a nivel colectivo, de equipo Pero a nivel individual Está siendo nuestra temporada más goleadora Nuestra temporada más goleadora Llevo 46 goles Y faltan 5 partidos, me parece Para final de temporada ¡Pero dámela por arriba, coño! ¡Qué ganas tengo de ir a América! Estar de puto chill en la Conmebol Estar de puto chill en la Conmebol Lo he ganado todo en Europa Rompo el récord Y me voy a la verga ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Hostia! Pues no lo sé Es que los dos ¡Joder! 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 ¡Pero qué le pasa a FIFA, tío! ¿Qué le pasa a FIFA? Mi tío Paco está de vacaciones, chicos Ya no nos va a volver a arbitrar Hasta la temporada que viene Mira, tío Mira, de verdad De verdad De verdad Que leen por culo Que leen por culo Que leen por culo Que leen por culo Está roto Es que está roto Está roto Hay partidos que están rotos De verdad Es que es el puto handicap, tío Es que es el puto handicap de mierda 5 partidos 4 goles Confiamos Estamos a 4 goles del récord No me tiran Es que no me tiran nada de los desmarques ¿Qué hacen? ¡Neymar! ¡Joder! Que es imposible Pero déjame seguir ahí, coño 2-0 Vamos perdiendo Xilena 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 ¡Vamos! A 3 De empatar a Messi A 3 de Leo Messi Bien jugado Al Getafe Hostia Hostia Estaría Estaría muy perro Estaría muy perro Igualar A Leo Messi El récord de goles Contra el Real Madrid Podemos superar el récord de Leo Messi Si metemos Hacktrick Si metemos Hacktrick Igualamos a Leo Messi Contra el Real Madrid Hacerlo Contra el Real Madrid Sería muy chingón Gracias por el follow Me voy Es que me están robando En todas las jornadas, tío Me están robando En todas las jornadas Es que me voy Me voy a ir a Colmebol Libertadores, tío Que le den por culo A la puta liga corrupta ¡Grande, Giorgio! Que le den por culo A esta puta liga corrupta De verdad Estoy hasta los huevos Ya de los robos Si me los pitan a mí Vale Pero que se lo pitan al rival Pues me duele ¡Vamos! Pero no es gol mío Pero lo celebro igual ¡Vamos! A dos de igualar a Messi A dos de igualar a Messi ¡Vamos! ¡Vamos! Tres puntos Miren esto Quedan tres partidos Estamos a dos goles de igualar a Messi Y si metemos tres Lo superamos A dos goles de igualar a Messi ¡Vamos! ¡A un gol de Leo! ¡A un gol de Leo! ¡A un gol de Leo! ¡Brololololo! ¡Uh! Podría haber igualado a Leo ahí Nada, da igual Da igual Da igual Da igual. Quedan dos partidos. A un gol del récord de Leo Messi. ¿Lo haremos contra el Rayo Vallecano? Estaría muy bonito. Jugamos en Zorrilla. Jugamos en casa. Estaría muy bonito superar el récord de Leo Messi en nuestra casa, ante nuestra afición. Contra el Rayo en la ida lo pasamos muy mal. Pero hay que demostrarle a estos conches humares que Rayo solo hay uno y es Rayo McQueen. ¡Cachao! ¿Sentido? ¡No creo! ¡No creo! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¡Levanta, hijo de tu puta madre! Para jugar en 148 días. Esguince ligamento cruzado. Me he roto el ligamento cruzado, chicos. ¿Habéis visto Men in Black? Acaban de entrar a este vídeo y estamos solo a un gol de Leo Messi. Nadie se ha lesionado, todo va muy bien y soy la persona más sexy que hayáis conocido en vuestra vida. ¿Qué ha pasado? Nada. Recién, mira, estamos en la pantalla de carga de FIFA. No ha pasado nada. Vamos justo donde teníamos la carrera del anterior episodio, que estábamos solo a un gol de Leo Messi. ¡Estamos sanos! No lo veis. No pasa nada. ¿Por qué eres el chaval más guapo que he visto nunca? No lo sé, chicos. De verdad, ¿qué preguntas me hacéis? ¿Pero cómo era la final del Rayon Cars? Todos queríamos volverle a ganar, pero a lo mejor era dejarlo estar. Man. Rayo no se lesionó, se lesionó el poli. Bueno, el viejo este. Mi tío Paco, chicos. Mi tío Paco se ha vendido también. Mi tío Paco se ha vendido también. Me voy a ir de esta liga corrupta. Me voy a ir de esta liga corrupta. Me voy a ir de esta liga corrupta. Mira qué pases. Las estoy viendo todas por arriba. Nadie da un balón por arriba aquí para aprovechar mi velocidad. El Rayo, tú fíjate lo que está haciendo el Rayo. Siempre nos tienes al día. Así de a gusto. Deciden mover el banquillo. Me ha cambiado. Pacheta me cambia, tíos. Me ha cambiado. Hemos perdido el partido encima. No hemos batido el récord de Messi durante nuestra afición. Marcamos un gol contra la Real. Lo empatamos el récord. Marcamos dos goles, lo superamos. Tenemos que hacer dos goles en este partido si queremos superar el récord de Leo Messi. Pero fijaos lo que... Fijaos cómo está jugando la Real, tío. Y cómo nos ha jugado también el puto Rayo. Es que no estamos tocando la pelota. No estamos tocando la pelota. Ni presionamos, ni hacemos nada. ¿Y qué hago yo aquí? Pero se ha confiado y lo han perdido. El Valladolid necesita la derrota como el comer en este encuentro después de caer en su estadio en su último partido en el que se enfrentó al partido de Lleganos. Para mí ese 2 a 1 fue una sorpresa porque el equipo... Primer tiempo veremos qué se debe en esta segunda mitad que acaba de arrancar. ¡Vamos! 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 ¡Historia! ¡Vamos! ¡50 goles! ¡Empatamos a Messi! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Minuto 50! Quedan 40 minutos, chicos. ¡Historia, coño! ¡Saquen el champán! ¡Saquen el champán! Récord, récord, récord Récord y remontar, récord y remontar Conche sumar el 3, tío Entre el 3 y el 5 Que son dos putos gigantes Que miden 4 metros y tienen 90 de ritmo Mano Era fuera juego Sí, ha sido el primer gol del español Es el primer gol del encuentro 1-0 Ha pasado ya una hora de partido Ahora ya estamos al día, muchas gracias ¡Historia! 51 goles Superamos el récord de Leo Messi ¡Histórico! ¡Histórico! ¡Historia, cojones! 51 goles Y 430 palos hemos dado En este modo carrera Y se termina la liga, chicos Y nos vamos a ir a Colmebol, de verdad Yo paso de la liga ya Paso de la liga comprada esta 51 goles, superamos récord Superamos récord A ver quién puede superar el récord ahora Después de nosotros Lo que hemos hecho ha sido bestial este año Con el Real Valladolid Que no es uno de los equipos grandes de España Mira, 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 mira Ancara, 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 Ancara Ancara, 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 Ancara Ancara, 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 Ancara Eterno Galicia, Eterno Galicia ¡Mano! ¡Vamos! ¡Vámonos! Es momento Lo hemos tirado todos igual ¡Sí! Es momento de Panenka 52, perro ¡Hacktrick! ¡Hacktrick! 52 goles en una temporada En liga Que no en todas las competiciones En liga El récord que tenía Leo Messi hasta hoy Récord que tenía Leo Messi hasta hoy Ha sido una auténtica burrada Vamos por no más ¡Vamos por no más! Es de coñísima, eh Es de coñísima Menos mal que supera el récord Pero es que si no era de coña Que en el 84 Vaga esa parada Oye, Haaland bien Entiendo, ¿no? Le habrán dado otro balón de oro A Haaland Después de esta temporada Que he hecho yo Entiendo que bien Haaland Tendrá 17 balones de oro ya No ha demostrado nada Solo jugar en un grande Solo jugar en un grande Y ya, ¿no? Es lo único que ha hecho En toda su carrera Ah, vale, perfecto ¡Toma palo, perro! Decime qué se siente Me llevo el balón Y las botas De este partido, chicos Balón y botas Eterno Samu Galicia, eh La camiseta tampoco la doy Ni a los pibitos de la grada Ni nada Esta camiseta es mía Venga, pita árbitro Pita que se nos pasa Mugalicia de la liga Final, chicos Rompimos récord Rompimos récord de Leo Messi Balón histórico el que vamos a coger Este balón es historia de la liga Y Samu Galicia diciendo adiós a la liga también Porque este ha sido su último partido en la liga El último partido de Samu Galicia en España Y en Europa Nos vamos A Conmebol Chicos Hemos superado El récord de Messi Somos Yo creo que el mejor jugador de la historia El mejor jugador de la historia Nos queda Ponernos en transferibles Y buscar Equipo Conmebol Va a ser muy complicado Porque ya sabéis Que FIFA Es muy complicado Que te vuelva a salir Ahora un equipo Conmebol Nos va a llevar tiempo Obviamente no en vídeos Pero sí En Obviamente no vídeo Pero sí en directo O lo haré fuera de cámara O lo haré fuera de cámara No os preocupéis Pero Estoy seguro de que alguna oferta Nos va a llegar Sí o sí Así que Si te ha gustado Dale al like Suscríbete Y Nos vemos en el próximo vídeo